A hacer esto, la verdad es que no lo puedo creer, que estemos acá todos y que ya estemos mostrando la película. Bueno, muchas gracias, estoy muy muy contenta de todo, de estar acá, de la película, de estar con ellos. Empecemos. Bueno, ¿quién quiere preguntar? Bueno, yo ahí. Acá, yo acá. Entré acá. ¿Qué tal? Sí, aquí. ¿Qué tal? Atrás. Ah, sí. Muy bien. ¿Acá la primera pregunta? ¿Sandra? Pablo, acá. ¿Qué tal? Buenos días, felicitaciones. La pregunta para Sandra, Pablo y Leticia, para que... La película arranca interesante cuando Pablo, en su rol de profesor, va sugiriendo que uno puede construir el relato introspectivo y a partir de allí generar una especie de atmósfera de la realidad. Entonces, después la película decanta en que es una especie de autoprofecía cumplida. En lo que uno puede empezar a proyectar, después es como que genera una especie de proteína que trasunta la realidad. Entonces, me interesaría la mirada de ustedes como entes sensibles para ver cómo generan esto que en un principio es una idea y después se desata en el arrebato, ¿no? O lo que puede ser una autoprofecía cumplida, como les decía, de una noción que después descanta en un link violento ahora o lo que fue. El que lo sienta que cumplió. Me mató la palabra. A ver, no, no, que lo tengo que pensar. No, siempre lo pensé como, desde la escritura del guión, como una especie de paranoia que tiene que ver con lo que por ahí le pasa al personaje de Luis, tiene que ver con lo que le puede pasar a cualquiera que empiece a sospechar que quizás tu pareja tiene algo o una parte de su vida que no conoces o alguna relación que no sabes de qué se trata. Y en ese sentido pienso que la peli también, por eso, si la vieron, vieron que tiene algo que ver con la tecnología, con los chats, con Facebook. Y me parece, siempre también fue un disparador el hecho de qué pasa con las personas y las relaciones, digamos. ¿Cuál es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad hoy en día, no? Cuando toda esta tecnología está atravesando las relaciones, ¿no? Y me parece que el personaje empieza a ponerse paranoico y quiere encontrar alguna prueba de lo que está pensando. Pero en ese sentido, ¿cuál es la prueba suficiente? ¿Qué es la realidad y qué es lo que uno se imagina? Y me parece que la película, digamos, una de las ideas de la película era seguir al personaje mientras todo esto él se va envolviendo cada vez más en su propia paranoia. No sé si esto contesta a la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, buen día. Claro, porque me parece interesante lo que decías, pero post-tecnológico, previo a lo tecnológico, que es obviamente lo que amplifica todo, está en la cabecita del ser humano que es el que va generando todo el rol, ¿no? Sí. La tecnología hoy amplifica y expande, pero siempre parte de la raíz del cerebro que es el que desata el vueltito, ¿no? Y la vida. A mí lo que me resuena contestarte es que la espiritualidad de él necesita un cambio y aparece en su historia un ángel oscuro, un ángel del diablo, como decirle, que es Laura, mi rol, el que de alguna manera empieza a hacer su... Lo guía. Su exacto, ¿no? Su pensamiento, su guía, su necesidad de respuesta, su espiritualidad. Y este ángel que encuentra de la oscuridad viene justamente de la profundidad, de la envidia, de los celos, de la pena, pero como un ángel del diablo, alguien que no va a decir mucho ni poco, sino que solamente no es una persona muy insegura, que parece que está en los medios y los maneja, muy arrogante, muy engreída, que no se entiende porque no se besan o algo no pasa, pero como si supiese él que besarla sería morirse tal vez él. Y creo que es como el veneno que lo enciende a tranquilamente, creo que hay una frase que dice matar a alguien puede ser curador o algo así, sanador, que creo que sería la que él toma como lo que revela esta gran escena que para mí tiene Pablo con Daniel Melingo, que además de que todos los actores los que estamos acá están muy bien. Pero a mí me sorprende de un músico que nos deje ahí. Está impresionante. La verdad que a mí que el músico sea genial, actor, me impresiona. Me encanta a mí como están ellos dos. Yo, simplemente una acotación. Lo que me parece atractivo es como cualquier ser humano está mucho más cerca de la violencia, o de un arranque de violencia mucho más cerca de lo que uno generalmente piensa. Ese mecanismo del pensamiento que se transforma en obsesión y que va generando un quiste en la cabeza que termina siendo real, provoca muchas veces un desencadenamiento imprevisible, ¿no? Y tal vez es difícil saber qué contenido de violencia puede tener tal o cual persona antes de vivir esos grados de obsesión, ¿no? Y los celos, la inseguridad, la sospecha de traición en el ser humano puede generar un dolor muy fuerte que puede hacer crear una realidad virtual en su cabeza, más allá de lo que sucede, que ustedes vieron en la película, que provoca ese estallido de violencia de lo que estamos tan acostumbrados a ver todo el tiempo, ¿no? En los diarios, ¿no? Como aparentemente una persona común y corriente se encuentra con un estado que hasta ese momento era desconocido, no solamente para él, sino también para las personas que estaban alrededor de él, es como una sorpresa muy grande. Sandra, considerando todo esto, ¿cuántas veces le escribiste el guión y cómo se origina este proyecto, de alguna manera? No, mil veces lo escribí. Mil veces lo escribí como mil veces la hice. Hice el guión durante casi tres años, soy obsesiva con las correcciones y con todo. Y lo escribí muchas veces, de hecho no tiene ni número de versiones, tiene días en que lo escribí. Pero en realidad lo escribo, escribo y siempre es lo mismo. Y creo que la palabra que dijo él es la traición, quizás no es solamente los celos. Quizás no. Los celos tienen que ver con descubrir que no sé con quién estoy al lado, que no sé quién es el que estoy al lado, que no sé si lo que estoy viendo es real o no es real, que no sé si lo que estoy sintiendo es real o no es real. Y también con la sensación de traición. Y en ese derrotero del personaje es que tiene este arrebato. Y cuando empecé a investigar, o sea, digo, cuando estaba trabajando con esta idea, como lo típico cuando uno trabaja con una idea, empecé a ver que este tema parece casi cotidiano y no para. O sea, no para. Y creo, tengo la sensación ahora que terminé la película y que la veo, como que me quedé corta, como que el arrebato hoy en día parece, no sé, que podrías agarrar a alguien y partirlo en mil pedazos y quemarlo, y no solamente quemarlo, después arrastrarlo muerto, no sé, miles y miles de cosas cada día más salvajes. Pero fueron aumentando. Me da la sensación, no es una estadística ni nada, que las historias de celos y las venganzas y los crímenes pasionales fueron aumentando. Al mismo tiempo es misterioso, porque al mismo tiempo se habla... Las películas son parte de la televisión como la primer plana de lo que hay fue toda la vida. Desde que existe la humanidad, ¿no? Sí, pero me parece... Nosotros la elegimos. Porque en España, con Pablo estuvimos ahí mucho tiempo, no es, no son los asesinatos lo primero. Nuestra televisión, como la de Latinoamérica, está mucho más al borde del terror, del salvajismo, en todo. Entonces, por eso también, este escritor, que es un tipo muy serio, importante, y ospo, como no, varios escritores, que tal vez alguno se verá reflejado, toda esa cosa de la barba, todo el tiempo, de repente se mete en el caso, no, se quiere meter en el caso de una persona que es ella, que es muy mediática. Esto es también lo que estás diciendo vos. Cada vez más, no, es lo que... Sí, aparte, digo, pensé también que hay una contradicción, porque al mismo tiempo que se habla como de relaciones cada vez más light y menos comprometidas, al mismo tiempo me da la sensación que los crímenes pasionales, o de estas cosas de pasiones y resueltas, se vuelven cada vez más fuertes y salvajes. ¿No crees que hay que hacer algo a través de lo tecnológico de esto? Me parece que es más habitual de lo que, digamos, que transforma las relaciones y exige pensar sobre eso, ¿no? Sobre qué pasa con los chats, qué pasa con Facebook, qué pasa con esto dentro de las relaciones, y quizás, y que nadie lo tiene muy claro. ¿Qué pasa con esto dentro de las relaciones? ¿Qué pasa con los personajes cuánto están innovando de todo lo que han realizado hasta el momento? Y si también quieren contar cómo se llevan con los celos, les cuento. Personalmente, siempre busco esa originalidad de esa historia nueva que hasta el momento no llegó. Pero más que la historia nueva, lo que busco es que ese guión tenga un acabado lo más cercano posible a la perfección, si bien eso no existe. El arrebato, lo primero que me interesó, tuvo que ver con ese mecanismo que se contaba, esa historia, ese espejo que iba a encontrar en el caso de las personas que me tocaban contra mí, Lubega, cómo a través de la investigación de ese caso iba a encontrar su propia realidad, no a reflejarla. Eso me parecía interesante, cómo estaba atravesado su conflicto con respecto a las redes sociales y a esta nueva forma de comunicación, también parecía algo original que ponía el conflicto en un plano diferente. Y después es el arco del personaje, cómo un hombre en apariencia normal, si lo de alguna forma, encuentra, se ve en él una condición emocional que hasta ese momento lo sorprende, porque no tenía, evidentemente no tenía pensado ni siquiera analizado si él podía ser uno más de lo que podía salir en la plana de los diarios. En este caso creo que lo que más jugó fue el tema del arco del personaje. A mí me gustan los personajes violentos, me gustaron de chico, problemas de temas, y los sublimos con la tensión, hay algo, hay algo cuando un personaje pierde el control y a través de esa pérdida acaba su propia cosa, que me gusta. Inclusive el arco que me gusta es el arco de la claridad hacia la oscuridad, al revés, me aburre bastante. Bueno, yo con Pablo lo que tengo para decir, ahí no se entiende, con el micrófono que se puede hablar, todo lo que está. Si no se escucha, pues puedo hablar más fuerte. Pero con Pablo tengo la suerte de haber sido ya la esposa. En una serie que fue muy conocida, que es la televisión, ¿no? Entonces, lo que trabajaba con él, además de haber trabajado antes, mucho, de chicos, con otras caras y otros sentidos, es que trabajaba los celos cuando era su mujer. Era, creo, una fanática de él, de los celos. Entonces, en esta, en la aula, en esta mujer, que era un ángel, lo necesité mucho porque era un psicóloga de pareja, que no se dicen, eh, o en Perú, Bolívar, en algún momento, pero lo necesité mucho porque era, ¿eh? Elegí a ser una mujer muy asentada, decía, me sentía a los compañeros, me sentía muy envidiosa, me sentía a él, ya sin mucho tiempo para hablar de ti. No, no, no hice clase, esa clase de la mujer, ya hice así, claro, de que se la tenía que ir haciendo Verónica San Martín. Ahora estoy, lo veo a él y me lo hice a Verónica San Martín, pues en serio gracias, mamá. Entonces, al rato, ya le di a hacerlo como antes, ¿no? Pero lo hice como me dijiste vos. No importa que me lo vejeron malo. Así que tengo mucha afinidad, mucha, me siento muy relajada, como cuando vi la película pensaba, ¿por qué eres el ángel? ¿Por qué no le esperaba de una bañera, de una muda? Si yo con eso tengo problemas de haber hecho cosas más violentas como las que él hizo, porque sé que me sorprendría o estaría también como para al acecho. Porque creo que los temas de la violencia en la humanidad, en el cuerpo, me pasan todo el tiempo en el corazón. Y me parece con él que eso lo puedo jugar muy bien. Y al respecto de la cantidad de películas que tengo que hacer, que a mí me encanta, me fascina ver siempre. Y de Nacional es porque es una emoción. Si tenemos un salvaje, si tenemos un... Si tengamos que hacer un salvaje, si lo voy a cambiar. Si tengo un salvaje... Ahora... Y bueno, poder seguir haciendo un ejercicio como Pablo... ... en su International... ... con Gustavo, con Torca, en Santa... Hola, es que es Clara. Pregunta, bueno, era para... Yo pensaba para decir que si tienes que volver a conocer con Pablo, bueno, que recuerden los personajes, digamos, cómo lo ven. Bueno, me pasa lo mismo que le hice, yo no nací tanto con Pablo, pero el elegido fue realmente una experiencia única. Hay una confianza y... Pablo es alguien que propone siempre un equipo, es un gran armador de equipo. Y fue así desde el principio, cuando llegó el guión, junto con Sandra, de estar todos trabajando. Es muy generoso. Sí, sí, es muy generoso, igual que Leticia, bueno, en escenas. Y me parece que es eso lo mítico que pasa el proyecto, ¿no? Cuando en realidad llega el guión, pero la magia está en lo que pasa con cada uno, con los integrantes. Así que sí, yo disfruto, ya saben. Es lo que siento y fue una experiencia muy buena. No, me hablan más, porque me dicen que ella estaba embarazada y ella en el edificio también estaba embarazada. Tiene que ver con Pablo, cuidado, se acerca a Pablo y nos embarazamos todos. La pregunta va un poco en relación a... Bueno, el libro de Luis nace en función a hechos reales y, bueno, la pregunta puntual a los personajes es cómo conformaron sus personajes, si se basaron en descendentes reales de cada uno de esos personajes, o si fue imaginación de ustedes, sabiendo que le gusta la violencia a Pablo, esa es la puntualidad. ¿Se basaron en algo especial? ¿Leyeron sobre algún hecho puntual, o fue inventiva de Sandra en su guión y ustedes hicieron el libro? Yo veo que los personajes, si bien no es una película que se puede instalar en el género, son personajes característicos, bastante característicos. El escritor que investiga con respecto a su obra y termina siendo casi un casado al casado, la esposa misteriosa que va dejando pequeñas señales del camino que va llevando, casi a propósito, también para que quien está con él lo descubra. El editor ambicioso, el que no le interesa más el crimen, al contrario, el crimen le parece un muy buen ingrediente para vender libros. El fiscal dedicado e inteligente que a través de sus deducciones y trabajando a codo a codo con su asistente logra desentrañar un crimen que, por supuesto, como no tiene las pruebas necesarias para poder ser juzgado, después, digamos, sucumbe en el intento. Más allá de ser una película personal de Sandra, creo que tiene ingredientes de género que nos otorga a nosotros herramientas para poder construir a los personajes sin tener que investigar mucho en características personales o hacer una investigación que venga del mundo real. A mí particularmente tenía que simplemente saber cuál, decidir cuál era el tránsito que me tocaba hacer, ¿no? O sea, cómo arrancar de un personaje aparentemente osco, no muy conectado con su familia, pero no por eso mal padre ni mal marido en apariencia, cómo tal vez ese alejamiento, esa lejanía que hay entre los personajes produce el conflicto posterior, ¿no? y ese conflicto familiar. No había... Me parece que los actores... Esto lo hablo a título personal. Cuando deben componer, cuanto más simpleza haya de herramientas para utilizar, más claro va a ser lo que hay que transmitir, ¿no? Cuando uno se pone un poco obsesivo con la búsqueda, es posible que le meta el personaje demasiadas más características de la que el personaje debe tener y entonces se transforma en algo complejo y no abone a la simpleza que necesita el relato, ¿no? Este es un relato muy simple. Entre otras cosas, creo que uno de los valores que tiene es la simpleza, cómo avanza... Y cada uno de nosotros tuvo que ocupar un rol diferente y en ese caso me parece que estaba bastante claro desde el comienzo en la lectura de Guión cuál era el arco de cada uno de ellos. Arco que por otra parte era diferente de unos y de otros, ¿no? Bueno, no, yo sí estudié. Después de todo lo que dijo mi compa, te quiero decir que yo sí estudié, la encontré mujeres, como está en Estados Unidos, varios casos de mujeres que... una, sí, el marido era dentista y ella tenía un bar y lo mató y, bueno, sí, me interesó muchísimo porque son mujeres que son... que tienen un lugar social, que los estudiaron, que jamás podría parecer que iban a cometer un crimen pasional y ya que ustedes vieron la película, sí, lo cuento, pero no sé si le decían, me interesó mucho estudiar sobre este tipo de patología porque es muy difícil como decisión, como actor, qué camino tomar, ¿no? ni no ser pítere de lo que supone. Y entonces me metí en varias mujeres que mataron a sus maridos y para ver de qué manera las tías. Muy interesante. ¿Vos, Tasha? Lo estudié. ¿Cómo? No estoy casada, señorita. Soy señorita. Soy sola. Soy sola. Y, no, pero estudio más cosas de que me lo que soy. Tolca es maestro, ¿no? Para todos también. Y a mí me pasó que mi trabajo tuvo también mucho que ver con lo que proponía y lo que pasaba con Pablo. En realidad, como que hubo en este matrimonio lo que a mí me iba pasando como actriz era que iba escuchando lo que él me iba proponiendo también. Porque tenía que engañar de alguna manera a mi marido. Y al mismo tiempo ese secreto lo que este personaje todo el tiempo no dice es una falta de aire constante. Y esto también es producto de lo que proponía Pablo. Por eso lo que mi personaje no es que iba solo. Tenía mucho que ver con lo que a él le pasaba, con lo que él sentía. Tiene que ver con eso. Y mucho trabajo también, muchos ensayos tuvimos. Cuando llegamos al set ya se sabía qué iba a pasar. Fueron muchas horas que Sandra es una directora que le gusta mucho trabajar con los directores. ¿Con qué dice? Con los actores. Ah, con los actores. También. Con los actores. Y con directores como Tolcachir. Y como Tolcachir. Y Garzón también. Es verdad, Garzón. Bueno, para mí era muy divertido y algo creo que pasa con el personaje en la peli también es que yo iba a filmar cada tanto y caía bastante en babia porque estaba fuera de la historia oscura y Sandra quería apostar a eso también que yo no me contagiara del universo que el infierno que estaban atravesando esos personajes y yo cayera con la liviandad de mis intereses y lo que yo necesitaba de personaje. Lo cual era muy divertido también verlos a todos muy oscuros y angustiados y yo pasaba así como un cascabel comía y me iba y eso era divertido porque también creo como decían ellos uno cumple una función que está en la cabeza del director y más allá de lo que yo quiera contar tengo que entender cuál es mi lugar dentro de esta historia para mí la posibilidad de hacer cine por de donde vengo es una fiesta es un milagro la posibilidad de tener un director que me diga cosas es una fiesta a Sandra personalmente la quiero mucho y me encantó desde la lectura del guión como deciden cada película cambiar su forma de contar y tomar ese riesgo de no quedar atada a un solo lenguaje sino poner a prueba otras formas de contar y la posibilidad para mí que suelo dirigir de poder mirar a los compañeros a los ojos desde un personaje que es infinitamente más divertido que dirigir pero digo más conmovedor así que fue hermoso participar de esto hola 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 cuál es la pregunta al final que ya me me perdí lo que quieras bueno con respecto a tu personaje con respecto a tu personaje este no primero no solo la letra la letra sí solo estudio la letra pero trato de estudiarla lo mejor posible pero no 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 soy de investigar mucho las profesiones que me toca interpretar no soy ese tipo de actor no 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 me estoy burlando de los que lo hacen ni mucho menos soy más instintivo o intuitivo busco qué la escena que tengo que hacer qué jugo le puedo sacar a la escena busco comunicar con el director y con mis compañeros logré una buena comunicación con Sandra que me me alentó me motivó a hacerlo de la mejor manera era un tipo un investigador su tarea era investigar pero tener buenos modos hacerlo con simpatía no hacer un malo clásico sino un tipo que labura de eso que tiene buenos modos tiene que investigar tiene que investigar al héroe de la película la pasé muy bien en la filmación me sentí muy a gusto agradezco mucho que me llamen para trabajar en el cine soy muy agradecido en el sentido no me llaman tanto y las veces que lo hacen soy disfruto mucho del trabajo disfruto mucho de trabajar con Pablo Echari con quien no había trabajado que es uno de las personas unos actores más queridos en nuestro ambiente queridos de verdad y muy respetados y fue un gusto trabajar con él y con Leticia y con Mónica toda gente adorable la pasé muy bien vi los últimos 30 minutos de la película lamentablemente llegué un poco tarde ya la voy a poder ver entera y me parece un policial muy bien filmado lo que vi con mucha tensión y que se la banca y que logra capturar el interés del espectador que en definitiva es lo que tenemos que hacer todos los que estamos en esto capturar el interés del minuto 1 al 90 o al 92 o lo que dura la película y me parece que lo consigue por lo que leí en el guión por lo que filmé y por lo que vi pero tengo que ver entera para la coma fundamental no sé si eso explica responde tu pregunta la cara hola hola que tal muy buenos días mi nombre es Carlos Aranzalerno para Claudio todos los que aquí quería saber tu experiencia ya que venís más del teatro y de dirigir tu relación con la directora con Sandra y la relación con el protagonista con el personaje Luis Vega como sentiste a este Walter que como decía anteriormente que entraba y salía de la historia bueno al estar en cine ahora en un montón de teatro para mí la posibilidad de tener un director es un placer muy grande porque por lo menos es un descanso a tener que tener el peso de las decisiones y es alimento para mí escuchar ver cómo trabaja ver qué me dice y ponerte en función de otro yo lo veo necesario y cuando no me toca actuar trato de estudiar para tener ese lugar también de poder alimentarte de otro y no sentir que vos tenés que dar la última palabra Sandra como dijo ella y estoy de acuerdo es muy obsesiva y al mismo tiempo muy humana en la forma de buscar con cada uno entenderse como qué cosas necesitaba yo para entender y para estimular y para acompañar así que para mí eso fue un placer y fue muy divertido además porque estaba con su bombo no se podía creer los horarios a mí me tocó siempre tras noche y ella iba a venir con su panzota así que fue muy genial su energía y después yo no había trabajado con 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 ninguno de los compañeros con Pablo que fue con quien más trabajé así que iba bastante nervioso para porque no actuó tanto y fue muy fácil lo hizo muy fácil como compañero que creo que es algo que se sabe que dicen todos pero que es verdad cuando un compañero te tiende la mano y te la hace mucho más fácil te sentís que estás jugando que estás a favor que no estás cuidando él solo su trabajo sino una idea de totalidad que está muy buena a mí son dos experiencias para aprender cómo cada uno toma su trabajo entonces vos ves de pronto más allá de su personaje piensa en una totalidad que todos tienen que estar bien todos tenemos que estar bien está muy bueno y con todos es un placer actuar es un placer actuar así de buscar encontrarte y de buscar modificarte y que ese instante sea 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 verdadero sin poder sacar todos los otros problemas está muy bueno así que para mí claro lo que pasa a mí me divertía porque es algo que me suele pasar a mí digamos que yo estoy en mi cuelgue o en mi tiempo creativo escribiéndose y tengo gente que espera que yo realice entonces hacía como de otros mirándome a mí como dice bueno dale termina el libro aprovecha a mí me pasa a veces cuando yo termino de escribir una obra pasan los productores me dejan un whisky a ver si me estimulan de alguna manera entonces yo tomaba eso que hacen conmigo y lo hacía yo con el pobre compañero como también justificándome digo bueno él tiene su sensibilidad yo tengo que ponerle practicidad a nuestra relación y es el rol que me toca no porque no lo pueda comprender ni no me importe pero si yo me contagio de su problemática no edita y él necesita que yo sea práctico entonces de esa manera yo me salvaba de ser de ser insensible porque era lo que él necesita es que yo sea insensible para poder ser práctico si aquí algo acá si Pablo comentaba que no gustan personajes violentos Leticia también comentaba que tuvo que traccionar de esa parte que era la parte oscura que trataba como una especie de ente paralelo que trataba de sacar la parte oscura la pregunta para Leticia también para Mónica porque Pablo decía que le gusta el personaje violento usted siempre direcciones por personajes o se sumerge en el guion son obedientes digamos en la historia posean en ese área o esperan algún proyecto que les permita como a Pablo le gustó hacer la parte violenta es decir en el caso de Leticia me gusta la parte oscura en el caso de Mónica me gusta hacer la parte de objeto deseado la parte etérea no tanto porque es la que desata también todo esto y a Gustavo también se le puede enfriar la pregunta de si elige personajes que le gustan también o cuál es el marco en el cual o la flexibilidad para decir me gusta esto pero hasta que este rol a mí me pasa que me siento más cómoda con personajes más fuertes y sí quizás con un poco más agresivos pero acá se propuso un desafío me costó mucho realmente hacer este personaje porque todo el tiempo estaba rodeada de violencia pero no la ejercía yo así que sí me costó pero bueno creo que ahí están también los desafíos y en mi caso hice poco cine así que agradezco las experiencias me nutren aprendo y sí yo creo que también siempre los personajes son curativos así que también agradezco eso bueno gracias yo en realidad el rol es la palabra es lo que dice y lo que lo va transformando entonces cualquier rol que viva una transformación es interesante para ver que puede modificar en vos que puede modificar nosotros somos los demás y hasta dónde y cómo uno lo transita sería ver que inteligente sos como actor yo te podría decir yo te podría decir que me fascinaría hacer la mujer de ¿cómo se llama? la de Al Pacino la más famosa la de Scarface y también podría ser la de Relaciones Peligrosas Michelle Pfeiffer eso pero creo que lo más importante como en el teatro es la palabra lo que uno va diciendo y es verdad porque en el cine lo que todos sabemos es que el primer plano nos deja mentir y entra en un lugar donde nosotros como público sabemos la verdad ¿no? estamos ahí diciendo bueno vos estás diciendo lo que decís pero eres mentira ¿no? como espectador uno hasta casi te diría las actrices ¿no? si nos operamos mucho si cambiamos nuestro nuestro rostro ya aparecen otras afectaciones del actor entonces es interesante tu pregunta porque ¿qué sería lindo o qué sería interesante resolver como actor y como humano poniendo haciendo una película ¿no? ser violento ser mentiroso ser roja pero también está la otra parte que es hacerlo creer y creérselo uno y que pase el primer plano ¿no? el primer plano proyectado si esta película es de planos muy cercanos de pocos roles es un thriller psicológico donde todo el tiempo estás en la cabeza de Luis Vega y de de este señor de 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 todos como un dibujo animado de todos los que van apareciendo alrededor de él este que es como un duende que dice ay mira que lindo que simpático y termina siendo en realidad Luis Vega no el aburrido supongamos ¿no? que él cree que es en su vida o que en realidad es sino este tipo que lo que más tiene ganas es de cambiar de vida y la verdad es que va a buscar de presa a la mujer a la mujer para para matar a alguien qué sé yo digo es una de las interpretaciones que yo hago de un thriller psicológico ¿no? hola hola acá ¿cuáles son los límites de lo que uno hace y no hace? no, eso por un lado sí y con la intención de roles a la elección de roles en cuáles se encuadras en cuáles te cualizas en cuáles a este paso si existiera alguno bueno en principio tiene que tener un conflicto la situación y el personaje un deseo si no hay deseo y no hay conflicto tiene que haber mucha plata o algo si vos no tenés nada para hacer en la película es difícil actuar digamos qué sé yo no tenés dónde agarrarte ¿no? si hay un conflicto o un deseo sí y si hay mucha plata también tenés dónde agarrarte pero bueno eso es lo último creo que esas son las cuestiones el conflicto y el deseo del personaje algo para hacer en la película algo algo que te interese ¿no? porque cuando digamos una persona que no tiene un deseo no es interesante en la vida tampoco es interesante en una película un actor un personaje que no tiene un deseo o un conflicto bueno eso hola hola estoy cariño pregunta para Sandra Uriota de Diario Crónica Sandra antes dijiste que el guión lo escribiste y lo reescribiste varias veces durante dos o tres años mientras escribías y reescribías el guión ¿ya pensabas en los actores y actrices que iban a interpretar ese fin o eso vino de afuera? no, no pensaba 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 como en arquetipos el personaje es abstracto hasta muy avanzado no, no, no en toda la etapa de escritura no pensaba en esto ¿cómo haces un aspecto artístico sin un rostro al cual no, quizás por personas que conozco situaciones hay uno de los personajes que tiene más referencias a lo cinematográfico el personaje de Leticia tiene que ver con el cine negro y en realidad están compuestos con pedacitos de cosas de personas que conozco el personaje de Claudio para mí era como muy placentero trabajarlo le pusimos muchas cosas también de cosas que nosotros sentimos digamos también de sentir la presión de la exigencia de terminar un trabajo tenía mucho de eso o sea le estábamos poniendo quizás lo que nosotros nos hacen como directores a ese personaje del editor ¿no? y lo pudimos construir creo con mucho cariño yo disfrutaba de cada una de las palabras y él también aunque es digamos es aparentemente chico pero pero fue muy placentero armar ese personaje era como una descarga de cosas ¿no? y todos en el fondo por eso salvo ella que es más tiene más que ver con el propio cine todos tienen algo muy íntimo de algunos lugares míos y todos tienen también referencias de pedazos de cosas situaciones y personas quiero creer que no de manera casual acá estoy los tres personajes protagónicos que elegiste para la película eran los tres personajes protagónicos del elegido ¿cuánto influyó en esto? y también le quería preguntar a Pablo ¿cuán difícil es trasladar o no la química o el código de la televisión a la pantalla grande y si juega a favor haber compartido todo un año de trabajo en televisión a la hora de filmar una película con ya los compañeros y también otra pregunta para Pablo es que si pasa en el cine lo que no sucede en televisión con vos es que te llaman para ser villano o alguien más humano o el antihéroe cosa que no pasa en las novelas bueno arranco la verdad es que yo le estoy muy agradecida a Pablo todavía no lo dije por haber estado en el proyecto estoy muy muy agradecida que haya confiado en mí y que todos hayan confiado en mí yo sucedió cuando empezamos a armar como el elenco ahora me parece que es imposible que fueran otras personas yo no sé si te da tiempo cuando me dijiste lo del elegido sí lo pensé digamos ahora pienso lo del elegido pero me parece que no hay otras personas o sea que Inglesticia es la rubia del cine negro me parece que Mónica era la morocha y de eso hablamos mucho la mujer que encarnaba así absolutamente lo que yo lo que yo estaba contando es mi personaje y Pablo lo que me ha contado es que ella no se lo tenía es la parte de la persona él tiene una parte emocional y humana que me sumó a mí muchísimo en la película eso es absolutamente él mis personajes son más fríos más distantes más cerebrales y Pablo le sumó eso que es esa masculinidad que naturalmente bueno es lo que por ahí me cuesta cuando escribo un personaje en el mundo y me parece que no sé que no podrían haber sido otras personas bueno con respecto a la química la química siempre se agradece no hay una diferencia en la relación entre lo que puede ser la televisión del cine cuando uno se va a ver con un compañero y existe un respeto profesional admiración por su talento y un cariño personal eso se capitaliza mucho en donde sea cines de la televisión yo cada vez trabajo más contando con esas herramientas cada vez creo menos que un actor pueda trabajar en soledad o pueda construir algo por más que lo que le pida guión sea algo solitario la comunidad lo que pida algo solitario lo que necesita es comunión con sus compañeros es la generosidad del otro lo que asegura llegar a un buen puerto dentro de lo que te toca contar en la película por eso es que creo que esa química que se puede decir química creo que es compañerismo creo que se trata de compañerismo y cierta objetividad de saber que lo mejor para uno es como actor es que su compañero esté bien que se luzca o sea es raro o es egoísta pensar que que para uno se pueda destacar el compañero debe estar en un nivel más bajo entonces por eso mezquinar algún tipo de contacto o de conexión considero todo lo contrario con respecto al a la posibilidad que tengo en el cine de contar personajes como decía más humanos un poco más alejados del héroe creo que tiene que ver con un deseo profundo en la televisión desde ya hace muchos años tuve la posibilidad de desarrollar algunos personajes que me han traído muchas satisfacciones que tienen que ver con un personaje más cercano al héroe que me da satisfacción porque es un recorrido completamente diferente y que bueno me siento dichoso de poder de ser un elegido de alguna manera entre los que los puede contar pero la nobleza la nobleza la transparencia lo blanco que a veces tienen los personajes a mi me me aburren un poco o sea como decía antes la violencia es algo que me gusta contar porque creo que es es el detalle o la característica de un ser bastante más oscuro entonces como actor me divierte muchísimo más poder encarnar ese tipo de personajes y creo que cuando alguien desea algo profundo de una forma profunda digamos que más allá del pensamiento hay un hay hay un deseo casi físico empiezan a llegar cosas que tienen que ver con ese deseo entonces me parece que que en cine tengo la posibilidad de que lleguen personajes más acorde a mi a mi deseo lo que en la televisión lo tomo más casi te diría como un negocio si bien hay un hay un placer en la construcción de esos personajes y en transitar una novela lo veo más como algo que ya está establecido que existe desde hace un montón de tiempo y que yo trato de seguir alimentando para que no se termine porque de alguna forma también la televisión me alimenta el cine y me alimenta el teatro me da la posibilidad de que el día de mañana estar haciendo una obra y que algún que puedan venir algunos espectadores más porque la televisión siempre es un un elemento un llamador para para la artista que está eventualmente en el cine o en o en el teatro así que agradezco que sigan viniendo estos personajes tan diferentes y que me den la posibilidad de satisfacerlo más allá de transitar esto como como un oficio donde yo le doy de comer a mi familia y donde trato de vivirlo de la mejor forma posible que eso empate con con la posibilidad de divertirme profundamente como un personaje me parece que que arma una totalidad que hace que que yo sienta esto no como trabajo sino como como un placer un profundo placer que que encima me da la posibilidad de 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 sostenerme la vida hola soy Karina Polo tengo una pregunta para Tocachir acá si quería saber vos que sos un hombre de teatro realmente algo que podés destacar de lenguaje cinematográfico que te haya sorprendido y si te picó te dieron ganas de de dirigir más adelante cine siempre me dan ganas me parece tremendamente difícil por eso no me animo y parte de 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 meterme a hacer películas y todo también es para para estudiar para ver cómo cómo trabajan cómo es ese mundo que me parece tan complejo y le tengo respeto así que aparecieron varias posibilidades de de llevar algunas obras a al cine y y yo no me animo este así que nada lo miro con mucha curiosidad me parece que la cabeza del director es una locura tener todo eso para poder componer y desde el lugar de la actuación creo que te permite una una sutileza y una verdad y una relajación que es muy difícil de 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 ser en el teatro es ese instante vivo de tan cerca que no que no implica una energía de proyección es algo muy lindo algo vivo que va a quedar para siempre parece a mí me fascina cualquier cosa técnica y el cine es muy técnico como poder tomar la técnica para 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 usarla a tu favor y poder jugar con eso que no te sea una una contra por eso cuanto más cine uno haga supongo que más cómodo se va a sentir pero es la verdad que está buenísimo la verdad que me entendí cómoda creo que toda la película es muy sexual y sensual con el personaje Leticia también se juega todo el tiempo una sensualidad yo me siento cómoda por lo general y esa comodidad me la da el director mis compañeros así que no me sentí súper cómoda la segunda no para mí y eso me pasó también con el guión yo no puedo creer que hoy en día todavía se siga hablando es un problema la fidelidad entonces tenía no me está grabando encima no encima por eso me pasaba que lo que yo tenía que hacer personalmente era despojarme de lo que le pasaba al personaje de Pablo con la fidelidad no voy a tener problemas estate tranquila hola que tal soy Concepción García Radio Creativa quería decir yo lo que veo en la película cada uno la interpreta como como quiere como puede veo todos todos victimarios muy víctimas desde el editor hasta el investigador y no hablemos del centro la directora que en su momento habrá sido un poco victimaria de sus actos ¿eh? ¿sí? Pablo Charrió dice que sí no encuentro víctima me encanta me gusta es un un cine diferente es decir no siempre tenemos que encontrar una víctima para que todo salga bien sino que desde el comienzo hay una presión que es la que ejerce Pablo Charrió y un personaje está siempre presionando a otro creo yo lo veo por ese lado quisiera que la directora me diga si le parece mira lo que nosotros ensayamos mucho con todos y ensayamos dos meses tres meses con Pablo evidentemente muchísimo y hablábamos mucho y los personajes tienen una complejidad y son todos personajes muy inteligentes los veíamos digo los veíamos de esa manera como personajes inteligentes complejos algo psicópatas y todos y manipuladores todos o sea todos tenían como una especie de manipulación la verdad me parece como atractivo te lo escuché decir y me llamó la atención pero si tenía que ver con como todos dicen que si construimos digamos un grupito de manipuladores pero me parece atractivo como propuesta si son personajes todos muy fuertes y en cada una de las escenas era como tipo uno la apuesta era un poco uno tenía casi que doblegar al otro uno tenía que ser más inteligente que el otro y ninguno era un estúpido en la película ninguno era un estúpido a lo sumo están todos jugando y a ver quién tiene la carta del truco y a ver quién gana el juego ¿no? 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 Si hay algún tipo de poder sobre el otro, y además escondía algo. Son todos personajes que esconden algo y que tienen como una doble cosa entre lo que están diciendo, son personajes dobles, porque en el punto creo que todos están ocultando algo y son mentirosos. Hola, felicitaciones primero, quería preguntar, en realidad yo en la tele, en el vínculo entre la relación de Pablo y Mónica, lo que también se lee, un poco en lo que no se puede decir, en un libro de pareja donde Mónica le dice hace cuatro años que no escribí, qué pasa en esta relación, que ya no puedo decirlo antes. Y ahí es donde empieza a despedazar la vida. Yo quería preguntarle, en su vida, cómo maneja lo que no se puede decir, o si nos resulta fácil poder en palabras, en palabras, en palabras, en palabras. Resumo chiquito, en mi vida digo todo, no me callo. Pero me parece que lo que pasaba con el matrimonio es una pareja que se fue aburguesando también, que empezó a ser exitoso cada uno en su profesión, y de repente estás durmiendo con alguien y te das cuenta que capaz no conocés del todo a esa persona. Por eso cuando el personaje de Pablo Luis Vega me dice, decime la verdad, ¿realmente vos querés saber la verdad? Porque abrís otra puerta. Ese matrimonio o se destruye o capaz no se recompone. Pero me parece que sí, quizás ese matrimonio duró por las cosas que no se dijeron. Creo que es eso puntualmente lo que fue pasando. Es algo que puede pasar, y a veces pasa en muchos matrimonios. Y que sostiene en base a no saber el deseo del otro. O sea, el silencio es lo más complejo para las relaciones, para cualquiera, no solamente la de pareja, las amistades, hasta las sociedades, ¿no? O sea, cuando no hay una comunicación fluida y se deja todo librado a la interpretación de cada uno, es muy posible que esa interpretación sea muy personal o que ni siquiera llegue, ni siquiera haya una interpretación. O sea, la necesidad de poder hablar claramente en el momento justo, en tiempo y forma también, porque cuando no se hace el tiempo adecuado, se corre el riesgo de, por supuesto, que ya cuando se haga, ya no sea efectivo. Así que, definitivamente, me parece que todos los conflictos, al menos el de Luis Vega, está basado en el silencio que ocurre en su pareja y en dejar todo librado a la interpretación del otro. ¿No? Y, bueno, ya ven cómo termina. Ya ven cómo termina. Hablen en sus casas. Hablen en sus casas. Gracias. Gracias. Gracias.